Bueno pues hoy tenemos aquí a José Chamot Tres veces mundialista con Argentina Una excelsa carrera en la zona de Argentina En Italia sobre todo y en España Y bueno pues es un honor tenerlo en Fútbol Vintage Classic Para repasar su trayectoria Lo primero, bienvenido José, ¿cómo estás? Muy bien Rubén, gracias Gracias por la posibilidad de poder charlar Y son cosas que a los futbolistas, a los exfutbolistas Les agrada tener una persona Digamos que tiene la paciencia de escucharlo Y poder, bueno, de alguna forma Comunicarle a esa gente tan linda que nos ha aplaudido Por ahí, no tanto Pero que siempre ha querido saber Del futbolista que ha pasado por sus instituciones Y que a uno le encanta Al menos a mí me gusta Ser un deportista agradecido Por lo que he vivido Y en especial Por los lugares que me ha tocado pasar Estoy tan agradecido Alguno a veces me pregunta Dónde he estado mejor Yo he pasado por todos los lugares que he pasado Me he sentido muy bien Muy agradecido El placer es nuestro, de verdad La primera pregunta sería Sobre todo para recordar la zona de tu infancia Naciste en Concepción del Uruguay Una provincia de Entre Ríos Que por lo que he visto es un lugar maravilloso Con mucha naturaleza Y donde el agua es la absoluta protagonista Por el río, por las playas, las termas ¿Cómo es tu tierra? ¿Y cómo recuerdas tu infancia en aquella zona? Mi infancia realmente hermosa Porque un niño lo que quiere es correr Divertirse Y allí tenía cerquita Un arroyo hermoso Que se llamaba Que se llama, ¿no? El arroyo de la China Cerquita también tengo el río Uruguay Porque yo nací en Concepción del Uruguay Entre Ríos Que está rodeado de los ríos Que es la provincia Entre Ríos, ¿no es cierto? Paraná y Uruguay Y allí me crecí ahí Y pegado a mi casa Como siempre dábamos los argentinos El campito, ¿no? Donde era un campito Que armábamos nosotros también Con cuatro postes Y armábamos ahí Y era el día a día pasarlo ahí Con el sol, con la lluvia Con el frío Y ahí crecí Haciendo el deporte del fútbol Que nunca pensé Realmente Llegar a ser un profesional de eso Si no, simplemente lo hice Porque la pasaba bien Y me divertía Y bueno, después se fueron dando cosas Que me llevaran a todo lo que me ha pasado Claro, porque ¿Cómo acaba un adolescente A 300 kilómetros de casa En las inferiores de Rosario Central? ¿Cómo surge eso? Lo que pasa que fue No fui yo a Central Sino que Estaba a la larga de mi papá Del trabajo Y nosotros Ya eran cinco hermanos Éramos todos chiquitos Seguidos Yo tenía 16 años Mi hermano El más grande de 17 El otro El otro 15 Mi hermana 14 Y había otra chiquitita Que había nacido hace poquito Que tenía Cuatro o cinco años Me acuerdo Y de repente al papá O lo echaban del laburo Porque ya tenían que reducir el personal Todos los trasladaban Entonces fue papá y mamá Que decidieron de trasladarnos A Santa Fe, San Lorenzo Y allí fue cuando Dejamos toda Concepción Realmente dejamos muchas cosas Porque ahí me crié yo Entre tíos Diez tíos De parte de mi mamá Y entonces yo a veces hablo De como la vecindad del Chavo Estábamos todos los días juntos Nos levantábamos Nos llevábamos Y de repente eso Te lo arrancan Y ahí cerquita Tenía cinco cuadras Un monte Un arroyo Y fue doloroso Pero a la vez También fue algo También Que lo tomamos Como algo Para ir hacia adelante No como que Nos iba a perjudicar Si no era Un odiante nuevo Que sabía Que en ningún momento Me pasó por la cabeza De seguir jugando al fútbol Yo fui derecho Nomás A un secundario De noche Que arrancaba De 19 horas A las 12 A veces Y media de la noche Y después de día Tenía todo el día libre Para poder estudiar Y también Para poder trabajar Hacía algo Con papá Hacíamos Yo era Digamos Trabajaba De albañil Con mi papá Era el peón A Donores No me pagaban Pero ya con eso Ya a mí Me parecía correcto Y después Empecé a hacer también Algunas changas Solo Y Pero bueno Son cosas Que es algo Que uno ya La verdad que tenía Yo ya tenía Que empezar A tratar De evaluar Y hacer Sí Pero sin embargo Debutas En Rosario Un equipo Que era muy especial Porque había sido Un recién ascendido Que se había proclamado Campeón recientemente Además con Newells Con el máximo rival Una clasificación Muy ajustada Y de repente A ese equipo campeón Llega un joven De 19 años José Chamot ¿Cómo Yo vivía Concierto Uruguay Me llama Después del Mundial 86 Que salimos todos A festejar Me acuerdo Nosotros alquilábamos Una casita muy chiquita Donde Yo era Era una salita Un bañito chico Una habitación De noche Me acuerdo Se hacía todo cama Y de día Se levantaban las camas Y era para Claro Pero bueno Contento Teníamos un televisor Miramos el Mundial Festejamos el Mundial Salimos a la casa A festejar Y yo todavía No estaba en Central En ese momento Que termina el Mundial Me llama un técnico Y me dice A mí A mis dos hermanos Que éramos todos seguidos Que jugamos al fútbol Hacemos sesión Siempre de niño Me dice ¿Vas a hacer una prueba Alguno O vos O alguno de tus hermanos A Central Algún equipo de Rosario Y me dice Que yo no conocía a Rosario Aparte era una persona Muy tímida Que me costaba Resionarme Entonces Y después de ese Mundial Me agarró Coraje bárbaro Y dije Yo voy a ir Y agarré Hasta sin botines Y con zapatillas Y encontré Un muchacho Que me trató Los botines Ahora hace poco Y trabajó conmigo En el cuerpo Siempre nos acordamos De eso Para hacer la prueba Y entonces Agarro ese año Voy a hacer la prueba Hice dos años inferiores Y quedé La prueba esa Ya festejé yo nomás En ese tiempo Al haber quedado Ya para mí era Era algo glorioso Algo grande Para mí Quedar un equipo Así de Rosario En esos inferiores Para mí fue algo grande Y ya después En dos años Hice dos años de inferiores Y debuté En primera Y a dos años más Y estaba En el vestuario De la selección campeona Del mundo Del 86 Es decir Yo me encontré Con el vestuario Con Valdano Maradona Yusti Toda esa gente Y Bilardo Me decía Chamus Tiene que hablar Usted Tiene que hablar Pensaba Donde estaba yo Hace cuatro años Si me preguntan Hablo Entonces Me hice un entrenamiento Un día Para que yo hablara Solito Cosa de Bilardo Me tiraba la pelota Y yo tenía que decir Salimos Para hablar Para aprender a hablar En la cancha Yo en la cancha hablo Pero de afuera Me cuesta hablar Porque siempre fui así Fui más El que escucha Que el que habla Y bueno Pero fue algo muy grande Que después Terminó No solamente hice una gira Con ese Antes del mundial 90 Hice una gira No fui al mundial Pero me regaló Una cosa muy linda Que es hablar Con Valdán Hablar con estos campeones Es contagiarme De esa pasión Que tenían ellos Y que traían De ser ganadores Y bueno Que después En ese momento Me vendieron al PISA Así que ahí empezó Mi historia también En Europa La vez que terminó Hice dos años De primera en central Y terminé en Europa Entonces Mi vida Acabó totalmente Sí porque Sí Cuántas cosas Dime No Vos sabés que llego al PISA Y de no tener nada Ese presidente Me llevó a un lugar Donde me vistió De pie a cabeza Me compró Pantalones Me compró Zapatillas Me compró La primera vez que tenía Dos pares de zapatillas Dos pares de zapatos En medio A soncillos Viste Distinto Lo que vos quieras pensar Viste Sobre todo Y me vistió De pie a cabeza El presidente En Ponentani Nunca me he olvidado Del gesto que ha tenido Hacia mí Son cosas Que pasan el tiempo Y más te sentí O orgulloso De Realmente De O agradecido Más que todo De los corazones Que he encontrado En Europa Esas son las cosas Que intentamos Honrar en nuestra página Porque al final Eso sería impensable Hoy en día Que un presidente Vista a un A un jugador Porque evidentemente La situación económica De antes No es la misma Que hay ahora Y por eso Nos gusta tanto Ese fútbol antiguo Que hoy en día Pues no es así Y Uno Sí, sí Uno No hay que Yo la verdad Siempre fui muy feliz Hay una palabra de Dios Que dice Si sos fiel en los pocos Dios te pone en los muchos Entonces yo siempre Fui feliz con los pocos Siempre la pasé muy bien Y Pero bueno Al relacionarme con los muchos Con gente de la mente Que estaba mejor Yo vi el corazón Muy grande De gente Que me ha visto Pero igualmente Yo iba a pelear Igual desde ese lugar Pero Igual Esta gente Me ha hecho sentir Tan bien Que yo a veces A Pixar Le relaciono Con Euro Disney Porque La ilusión De un niño Que llega A un lugar Y vive Todas las cosas Lindas Y yo en ese momento Llegué con 21 años Mi esposa es 18 Y fue El máximo Para mí Porque desde ahí Empecé a proyectar Mi vida Fútbolística En Europa Y realmente He vivido cosas Muy buenas Muy buenas En todo sentido Con mi matrimonio Con los amigos Con el fútbol Con la proyección Hacia El objetivo Más grande De la selección Argentina Todo nació De ahí De la nada De sacrificio De bajar Con pasión Creo que Si uno no lo hace A estas cosas Pero creo que En la vida Es así Cuando uno no lo hace Con amor Lo que sabe O lo que tiene No lo disfruta Y yo sin embargo Siempre lo hice Con amor Nadie me empujó A entrenar Nadie Al contrario Yo Entrenaba una vez En el club Y iba a trabajar Otra vez en mi casa Y siempre lo hice así Porque para mí El saber sufrir En estas cosas Es inversión Y a mí me apasionaba Eso Me haces todo lo bueno Que te pase Sin duda Volviendo a A esa etapa De Rosario En la que Hay un equipo Con Juan Antonio Pizzi Con Julio Pedernera Con el Armira Díaz Un equipo bastante bueno ¿Cómo fue Ser dirigido O entrenado Por el viejo Tulio? Don Ángel Toda persona Que lo ha conocido Es un maradona De técnico Es decir Talento Que Innato Que vos lo ves En la persona Que realmente Lo que quiere Es realmente Sacarte lo que tenés Y hacerte feliz En lo que haces Pero la vez También te transmitía La seriedad De la situación Y yo hice El segundo partido De mi carrera Fue el peor Fue el peor De todo Hice tres penales O sea Había Roberto Sanzini Cuando le dije Le conté una vez Dice Flaco Me llamó Dice Flaco Tres penales Fue un partido Que salimos Cinco a cinco Gracias a Patón Bausa Toda esta gente Que vos nombraste Que fueron al frente Hicimos igual De tiro libre De cabeza Pero yo Fue un error Que uno lo pagaba Como defensor Digamos que ingenuo A veces Uno se tiraba al suelo Te chocaban las piernas Y el penal El primer penal Fue así El segundo Parecido Y el tercero No me lo cobró Pero ese sí Fue penales Sin embargo Uno lo hizo Uno lo hicieron El otro El otro atajó La Nari El arquero Que estaba en su tiempo Y el otro No lo cobraron Y me acuerdo Que ese partido Fue Fue tremendo Porque A mi padre Le decían Lo del barrio Lo del trabajo Le decían No puedes jugar Pero hasta ahí llegó Tu hijo Y el periodismo También decía El periodismo Pero Chabón No puedo jugar en primera Hace estos errores Y sin embargo Don Ángel Sof Fue un tipo Que me dijo Laco Tranquilo Esas palabras Que para mí Yo tengo fe en usted Trabaje tranquilo Y de ahí Empecé a levantar A levantar Y no podía estar En la selección ¿Qué importante es eso? Realmente Claro Y yo creo que eso es Es realmente Un docente En lo que hace Darte confianza Enseñarte Tener la paciencia Y admitirte La confianza Aquel año Además Hay una curiosidad Que no sé Si hoy en día Funcionaría Que no existen Los empates Son tres puntos Para el vencedor Y en caso de empate Había una tanda De penales Y el que ganara Esa tanda Sí que se llevaba El punto Por empate Me llama mucho La atención Porque yo aquí En Europa No lo he visto ¿Crees que funcionaría Ese sistema hoy en día? ¿Y cómo lo veías tú En ese momento? Porque claro Te tocaba tirar a ti De repente Tres ocho O nueve penales Y la responsabilidad Era diferente A mí me atajaron En un penal En la práctica La clavaba toda Pa, pa, pa Fui al partido Se me cerró el arco Y la pidieron En una esquina Y el arquero Pega en el palo Y sale Fue el último El último penal Que patía yo Y después patía uno En el alazo Y me acuerdo Pega en el travesaño También Y en el palo Mejor dicho Angulado Y Más que el arquero Iba para el otro lado Pero viste Que sigue No sé A mí no me gustó Ese sistema No me gustó Ahora sí Generan cosas La victoria 3 Te fuerza en la ganada Si vos empatabas A penales Y te quedas con uno Por ahí Hay algo también Que no Que si penalizarlo Pero no queremos Más problemas Ya creo Que ahora Con el VAR Ya estamos Experimentando algo Entonces Viste Vos decís Lo sacamos Lo dejamos El tema es Digamos que no quite La esencia De lo que es El deporte El Mono Burgos Lanzó hace poco Una idea Que me parece Muy buena Que era algo así Como Los 3 puntos Por victoria Pero los empates A 0 Se quedaban a 0 puntos Las derrotas Por un gol Te quitaban un punto Los empates Por dos goles Dos puntos O sea Me parecía una idea Muy buena Para intentar Que no Que no salgan los equipos A buscar el 0-0 No sé Como lo ves tú Y si sabes Algo de esa idea Que propuso el Mono Sí 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 El Mono El Mono te hace pensar El Mono siempre Fue complicado Pero tiene muy buenas ideas Yo lo conozco Vivimos cerquita ahí Cuando estuvimos En En Las Rosas Estábamos ahí cerquita Éramos vecinos Y Así que Tengo lindas anécdotas Con ese personaje Lindo Y aparte Interesante Son Son métodos Como digo Viste Que sí Promueven siempre A que el equipo No se meta atrás Y se defienda O sea mezquino Es decir Entonces Que se proponga Pero Siempre uno evalúa De acuerdo al adversario Cómo jugar El partido Y Bueno A veces A veces Más allá de Todas Estas formas Que uno piensa Que puede sacar Agrandar O Embellecer El espectáculo O Digamos O digamos Empujar a los equipos A salir A buscar Los tres puntos Que Que sabe que Un punto Se toman El que gana Toma mucha distancia Y Claro Y si gana dos partidos seguidos Te encontrás arriba Y si perdés dos partidos seguidos Tal vez te encontrás abajo Es decir Mueve muchas cosas Pero Son cosas Para analizar Y saber aplicar Poco a poco Como decíamos antes Justo te vas a Pisa Bueno Ya hemos hablado Del recibimiento del presidente Que fue Muy especial para ti Pero también llegas Con el Cholo Simeone Que venía de Vélez Los dos muy jovencitos Entiendo que Claro Os juntaríais mucho Seríais casi Como hermanos Supongo Los dos jovencitos Recién llegados de Argentina ¿Cómo fue tus inicios en Pisa? ¿Y cómo fue tu relación Con Diego Pablo? Muy bien Con Cholito Muy bien Siempre Estuvimos Yo fui a vivir a su casa En su departamento Al principio Me acuerdo que encontré La mamá Y me retó Porque yo le había roto La cabeza Cuando jugamos contra Vélez Acá que le ganaban 3 a 2 Y yo jugué de 10 Y jugué de 8 Y le hice gol encima 3 a 2 Y yo salté de cabeza Y sin querer El codito Le pegué en la cabeza Y le corté un poquito Y la mamá No se había olvidado Así que Pero sí Vivimos momentos En el Pisa Primero difíciles Porque Descendimos ese año Pero después Que después Convivimos otro año más Después se va a Sevilla Y yo sigo en el Fugia Con el Alasio Y después Diga Alasio En el Pisa Otro año más Y después voy a Alfonso Y ya ahí Nos dividimos el camino Pero Me acuerdo La Navidad A veces solo Por ahí lagrimeando Un poco entre los dos Normalmente Pasábamos ahí Se juntan Solitarios Pero bueno Son cosas Que nosotros Nos abrazaba Una pasión Que era Que era lo que El fútbol Digamos Uno lo hizo siempre Por eso Porque te apasiona Porque te gusta Y sabemos que Hay momentos Que hay que sostenerlo Que no es fácil A veces Porque he tenido Muchas presiones A veces A veces me ha pasado Por la cabeza De dejarlo Como le ha pasado A otros jugadores Y que bueno En el Pisa Yo he vivido Un momento muy lindo Con el Cholo Simeone Siempre nos abraza Una amistad Más allá De la distancia Que ya nos hemos Perdido un poco Porque ya nos encontramos Mal Está en Europa Yo en Argentina Lo crucé una vez En el partido Con La Paz Que lo hizo El Pupi Sanetti Que vino allá Él a Roma Y estuvimos ahí Un ratito Charlando Pero era muy requerido El Cholo Simeone Por todo Por Inglaterra Por todos lados Entonces yo No quise molestarlo mucho Yo andaba con mi hijo Pero sí le pude Salgar un ratito Muy famoso Ahora más Incluso casi como técnico Como jugador Y fíjate que como jugador Tuvo una Una carrera Muy extensa Aquel año Sí, sí Sí, no Lo que quieras anotar Está abierto No, no Seguro Seguro Cuando llegué acá A Central Vuelvo de Europa Sale mi hijo De la escuela Le habían pedido Autógrafo Y Entonces le habían pedido El autógrafo Papi me dice Mirá los chicos Grandes Del séptimo Me pidieron autógrafo Cuatro, cinco, seis Me mira Y dice Papi somos Refamosos Y dice La dimensión De las cosas A veces uno No la tiene Pero Sí Uno A veces charla Con O me ha tocado Charlar a mí Con Muchachos Que Han tenido Trayectorias Importantes Que han hecho Tener un mucho éxito Pero yo creo Que la vida Es mucho más Que eso Sí Al final Lo que tú decías Al principio No basta solo Con tener una carrera Sino también Con ganas El cariño Y el respeto De la gente Seguro En el año Que descendéis A la Serie B Es algo también Lógico Por el nivel Tremendo Que hay ese año En el calcio italiano Voy a nominarte Algunos equipos Para que me digas Cuál fue tu sensación Al enfrentarte A algunos de ellos Y cuál fue El más complicado Al que te tocó Defender La Sampdoria De Viali O Mancini El Milan De los holandeses Marvaresia Encelotti Marlin y demás Y vinte de los alemanes De Zenga También de Serena La Juve de Bayo Esquilacci Hassler Napoli De Maradona Careca La Roma De Vólero Giannini El Parma De Broly No de Tafadel El Genoa Que ese año Fue muy sorprendente Con el Pato Aguilera Que quedó cuarto O el no menos sorprendente Torino Con Brecciani O con Martín Vázquez Es que Tela no soy el bosque Había Y los jugadores Que había En ese calcio Y el Cagliari El Eri Y el Cagliari Y Atalanta Canilla De Canilla Y había otros más También No me acuerdo Quién era Es decir No había nada fácil Viste Yo Mirá Mirá lo que pensaba ¿No? Esos tiempos Yo era nadie Yo era el anónimo ¿Entendés? Y yo dije A los técnicos Yo les decía Yo los quiero marcar Y a veces me ponían De sentada A veces de lateral Que hay siempre lateral Pero yo los quiero marcar ¿Por qué? Porque quiero que me hagan famoso Yo no soy nadie Si erro No pasa nada Ahora si lo marco bien Empiezan a hablar de mí Y eso es lo que uno El desafío es lindo Siempre Uno dice Bueno Partidos los perdíamos Y así A veces nos hacíamos Hasta gol y contra nosotros Increíble Fue un gran partido Y capaz Siempre terminábamos Condicionándonos nosotros Pero también El adversario te esfuerza ¿Por qué? Porque desde delante Tenés a Gulli Bambaste Bambaste Gulli Y Reija Reija Y ni hablemos De los italianos que había Que Angelotti Que era el medio campo ¿Viste? Y así Con el Inter lo mismo Y con Maradona No llegaba Hasta el último momento Al Pisa No llegaba No llegaba Cayó No sé Que lo trajeron En helicóptero Hizo el pasebol Y se fue a casa Y viste Entonces No ganaban Ahí nomás No ganaban Ahí nomás Porque el equipo Era un desastre Pero viste Era superior A la hora De la definición A la hora Uno Que es lo que quiere En los equipos El 9 Que es el gol Los que defienden bien Es decir Un equilibrio Con una vertebral Que nosotros teníamos Clive joven El Cholo tenía 20 años Yo 21 Y así Casi todos los jugadores Pero vos pensás Que en ese equipo Del Pisa Pasó Viera El Bobo Viera Viera Perdón Vieri Que tenía 19 años Marco Ferrante Un delantero De Torino Otro Fortunato Un lateral izquierdo Que jugó En la Juventus Que fue hasta De selección Es decir Anconetani Fue un presidente De descubrir Muchos potenciales Y nadie Y nadie Tenía De chamón Nadie Tenía Tenía en cuenta Nadie Él me descubrió Él fue quien me encontró Y así Y así Y así Ese equipo Enrique Larsen Enrique Larsen Enrique Larsen Que salió campeón de Europa También estaba ahí con nosotros Y bueno Pero fue un equipo Que lo sufrió Para mí Por la juventud que había Pero que Que los demás equipos Era Eran Eran equipos muy sólidos Que Como se dice Al partido No hay que salir a jugar Hay que hacerlo ganar A veces la cabeza joven La cabeza joven Lo que hace es Si Ganas partidos Pero no ganas campeonatos Entonces ¿Por qué? Porque La madurez En un equipo Es fundamental Por eso uno a veces Insiste por ahí En sostener un jugador Grande Que la gente Lo rechaza Por esto Por lo otro Pero uno no sabe A veces Lo que el jugador La experiencia Le da Al jugador Le saca mucha presión Al jugador joven Habla con una autoridad Que el jugador joven Se siente Espaldado Se come Todos los insultos Todas las agresiones Lo que venga Y se absorbe todo Entonces El jugador Grande Es muy importante Y a veces Cuando no lo tiene Lo termina sufriendo Pero fijaos Si era este León Es que Al Napoli De Maradona Del año 91 La Ida Me parece Perdéis 2-1 Pero el Napoli Sufre bastante Y os gana En los últimos minutos Y en el partido de vuelta Empatáis a uno O sea que Al mismísimo Napoli De Maradona Le llegaste a plantar ¿Cómo fue Enfrentarte al Diego Y cómo te enteras De su triste noticia Del fallecimiento Bueno Ese último partido Que juega con nosotros Después Le sucede Lo que viene ¿No? Lo que vos me decís Al Diego Y se Para mí cruzarlo En el túnel Ya era Fue especial Al Diego ¿No? Lo había cruzado Un ratito allí En ese Ante el Mundial 90 Pero después ya Sentirlo ahí Nomás ¿Viste? Remitía muchas cosas El Diego Y Y para nosotros Siempre Yo otra vez Escribí algo Muy lindo Porque Es solamente Quien está al lado De un jugador así Puede valorar El talento Que él tenía Y no solamente De cómo usarlo Sino también De cómo valorar Lo que tenía alrededor Yo creo que él Sentía que era mejor de todo Sin embargo A mí nunca me dio Yo sentir a eso ¿No? Nunca fue a decirme Flaco Vos tenés Esta limitación Nunca Al contrario Siempre fue El que proponía Decir Dámela a mí Porque yo hago lo mío Y vos Muy bien lo tuyo Y Son Son jugadores Que marcan Que dejan Y que vos decís después Mirá Qué orgullo Hasta ahora Hasta ahora A mí Las charlas que hago A veces A los chicos Jóvenes O O a las personas Que uno a veces Junta Por algún pueblo Lo que sea Que a mí me gusta Hacerlo Porque La gente le gusta Escuchar Y dejándole algún valor Siempre importante Para mí eso Siempre preguntan De Maradona Y Maradona ¿Qué fue Jugar con Maradona? ¿Qué fue Esto? Y uno les cuenta Yo Hacía Hacía Se llamaba a mi mamá 24-25 años Que tenía Hacía mundial Le decía El Diego Me dice Flaquito Fíjate Qué sensación Esa El tipo Entrenaba Tres veces Cuando nosotros Teníamos que Trenar cinco veces No El tres veces Nosotros teníamos Una sola vez En ese mundial Y fíjate Lo que es Entonces Qué ejemplo Y Después Fíjate A mí me tocó Una vez Marcar a Camilla Con el Atalanta En el Pisa Lo marcaba El técnico dijo Hombre a hombre Que yo odiaba Esas cosas Hay jugador inteligente Que va hacia hombre a hombre Te sacan del lugar Y entra el otro de atrás Y Maradona Venga con hombre Esas cosas En esos tiempos De nosotros Había técnicos Que manejaban el hombre En defensa A mí no me gustó nunca En una pelota Yo la quito Se la quito La llevo hacia adelante Le doy el pase Cuando La agarra Mi jugador Mi compañero Intenta gambetar Se la quitan Pegan el pelotazo A Camilla Un contragolpe grande Y yo lo corría Atrás El cani El cani Cuando arrancaba Era cada vez más rápido Y lo corría Atrás Lo tenía Cerquita Un metro Casi El defensor El compañero mío Se fue con la marca De él No Si el mío Era aquel Dice Pero este va a ser gol Yo le decía Que cierre Que cierre Con la marca De él Y patió el arco Que le hice al gol Y yo Había ido al ataque Volví todo No lo pude alcanzar Pero casi lo alcancé Pero viste Yo era rápido Pero Eso fue Después del otro partido Me sentaron Viste Por esa decisión Y Y vos Tienes que ver A veces Estos jugadores Que realmente Son un privilegio Que tienen Que tienen muchos De poder gustar De jugar al lado De campeonato Y Ahí no solo Tenerlo en el equipo O tenerlo en contra Viste Siempre Te digo Tenerlo en contra También es un placer Viste El Napoli Estaba careca Alemão Viste Y yo decía Y era una Salivación Es decir Yo me entrenaba Entre los árboles Para decir El uno contra uno Lo voy a ganar yo Yo pensaba Yo decía El uno contra uno Tres veces Me tenía que saltar Porque sabía Que los jugadores Te podían saltar Tres veces Y esa era Mi cabeza Tres veces Me tenía que saltar Y entonces Me saltaba Y volvía Recién Me saltaba Y era Por eso Era un perro de presa En esas cosas Me encantaba Eso Y la liga Más potente Del mundo Había que estar Muy bien preparado Para jugar Y nadie te enseña Nadie te enseña Porque vos lo aprendes Mirando Y yo quería hacer eso Porque a veces Los técnicos Lo enseñan Los tienen los tiempos Y a veces No tienen las ganas A veces Tenés que formarte De abajo Si no te forma bien Decís Lo innato Claro que tenés Lo innato Pero hay cosas Que a veces El jugador De primera Hace forma mal Porque Los brazos Lo usó mal Toda la vida Y nadie le dijo nada Se perfiló mal Cuando el uno contra uno Viste Las piernas abiertas Sin tener los apoyos cerca Todos esos detalles Que uno sabe Como defensor Pero lo aprendí Porque yo lo estudié Sobre Yo estaba Porque lo aprendí Porque estaba cansado Que me limpia Me iba a meter Y me limpia Y sufrí Entonces dije Que acá no me tienen Entonces me empecé Entra en casa Solito En el departamento Un pedacito ahí Me iba a un parque Me acuerdo Contra los pinos Me metaba los pinos Y marcaba Y giraba Y todas esas cosas Desarrollaba Para el quitar Sin fútbol Y a veces Eso es una virtud Muy importante Al defensor Yo siempre le digo Batistuta Un jugador Que se gozaba Haciendo gol Si perfecto Yo también me gozo Quitando la pelota Y así Tienen que ser Además Es que La parte innata Es Un pequeño porcentaje De los futbolistas Es el que nacen con ello El resto Tienen que trabajar Y muchas veces Aun teniendo esa capacidad innata Sin trabajo Tampoco llegan A la élite O sea que el trabajo Hay que hacerlo sí o sí Solo unos pocos Como por ejemplo Leo Messi o Maradona O alguno más Que esté dotado Por una varita mágica Sin esfuerzo Podría jugar a fútbol Pero aún así Tienen que Tienen que machacarse Evidentemente Yo creo que Hay que entenderse ¿No? Leer sus virtudes Su defecto Y de ahí trabajar No querés ser No querés ser aquel Ni aquel Sino ser vos Eso es lo importante Cuando yo me quiero parecer Yo admiré siempre A Daniel Pasarela Cuando era pibe Pero después Yo dije No puedo ser No tengo la zurda esa No tengo El cabezazo allá arriba Pero sí tengo Otras cosas Que tengo que descubrir Y yo aprendí A ser yo Y eso es lo que Lo que la vida Me enseña Siempre es eso Dios te hizo Especial Dios te hizo Algo Ahora Muchas veces Veo los niños Los padres Los empujan A que les pago el fútbol Cuando vos te das cuenta Que no es lo suyo Eso es diferente Eso es diferente Porque haces sufrir A un chico Vos querés Cumplir Tu deseo O no Del chico Eso es Claro Entonces Entonces Eso es un problema En el mundo de esto Ahora Si vos querés hacer un deporte Para un niño Para que la pase bien El fútbol es ideal Porque se genera grupo Se convive Pero bueno Es decir Son cosas Que uno Siempre yo entendí El lugar mío Nunca Yo quise ser Maradona Ahora Maradona necesita Alguien que quite la pelota Y yo dije Yo se la quito O Batituta mismo Que a veces me carga Me decía Flaco Un metro cerca Al centro Digo Gordo Digo Yo te tenía que llevar La pelotita Hasta cerca del arco Para que hagas gol Un par de veces Se me dio En el mundial Agarré Y se le dio un pase cortito Entre el área Y la clavó en el hambre Esas cosas Me tomaba Y le decía Viste Al área Te la tenía que llevar Para que haga Si no Cuando va a ser Pero siempre Viste Siempre Eso Viste Tener La cabeza En el lugar Los pies En el lugar Y pienso Que cuando uno Tiene esa humildad Aprende mucho Seguro que sí Además Al éxito Se llega Chamote En este caso Siendo Chamote No siendo Lo que tú dices Siendo Maradona Al final El trabajo Es lo que marca Tu carrera Y el éxito Como así Como así ha sido En el PISA Viste Viste Siempre con Mi virtud Y con mi defecto Porque yo Hay cosas que me he arrepentido ¿No es cierto? Después de ser grande Después De discutir cosas Por ejemplo A DinoSoft Cuantar el respeto Una vez Entre un partido Y otro Que me echaron Que vino el presidente A hablarme Que era él Y yo le dije Presidente Digo Ahora no quiero No quiero Que me digan Nada Y para mí Correspondía Que me digan Algo Entonces son cosas Que vos Aprendés Y después Eso te llevan A salirte De lugares Esas cosas Y que no Y así Así hay cosas Que yo he hecho bien Pero también Hay cosas Que me he equivocado Pero también La equivocación Viene por lo que Uno quiere hacer bien No es No es lindo Pasarla mal En el fútbol ¿No? Uno quiere lo que quiere Y yo quiero Que entrenen bien Mis compañeros Yo he discutido a veces No digo que entrenaban mal Pero no Había un momento Que vos decías Loco Hay que meterle más ganas Si no no Y yo me enojaba Y capaz me echaban De la plática Por esa situación Ocupía con uno Con otro Y bueno Y hay cosas Que uno aprende Y así Tenemos todo el derecho De tener mal día Y a veces Yo eso no lo entendía Pero Bueno Hay que ser más Deligente A veces En algunas cosas Eso te lo da Te lo da la edad Y bien de mente Algo desde Otro prisma Te decía En aquella etapa Del PISA Tras el descenso A la serie B Porque luego En los siguientes años No sois capaces De optar Ni a los seis primeros puestos Cuando había potencial De sobra ¿Qué pasaba? ¿Había un bloqueo? ¿El equipo se quedó Enganchado ahí En esa serie B Y no fue capaz De levantar el vuelo? Y son muchas cosas Viste Que ahora uno De lo lejos Analiza ¿No? Pero demasiados Cambios de técnico Es decir Creo que Uno no No discute Las decisiones De los presidentes Todos Pero para un jugador De fútbol El cambiar técnico Seguido No es bueno O se cambia El jugador Directamente O No es un proyecto ¿No? Porque Necesita dejar Que se maduren las cosas Porque si no Se termina En duda Todo Y a veces El jugador empieza Eso se transmite Se transmite Y a veces Nos faltó Esos últimos momentos Siempre Esos dos años Para ascender Nos faltó poquito Llegamos a octavo Creo Y sexto La última Y era Clasificar cuarto Para ascender Y tuvimos cerquita Pero los últimos pasos Nos faltábamos siempre Y sea por lo que sea Después te marchas Al folla De la serie A Que lo entrena El checo Genex Zeman Amante del fútbol Intenso y ofensivo Además Siempre estaba En el 4-3-3 fijo Se marcaban muchos goles Pero también Encajabais muchos ¿Tú como defensor Te sentías cómodo En ese estilo suicida Vamos a llamarlo De Zeman Y cómo era Y cómo era el checo Sí Tiene que gustar Lo que vos siempre Yo siempre fui un profesional En estas cosas Me encantó siempre Defender la idea del técnico No No criticarla Entonces yo siempre Me rendía A lo que fue Zeman Y así me rendí Lo que fue Zaccheroni En el Milan En el Ancelotti Zaki En el Atlético Ranieri Así siempre Me rendí Fui cambiando A veces De forma De pensar De cómo Manejar la defensa Porque a veces Te toca ¿No? Uno Tal vez Como central Tiene que hablar Ordenar Ordenar Sacar Mandar Algunas cosas Y entonces Y sí Zeman Tiene Para mí No coincido En alguna de sus ideas Pero En muchas otras cosas Sí coincido Ahora Es saberlo entender Pero cuando En esa forma de jugar Cuando un jugador Duda atrás Es muy peligroso Porque estamos siempre Al filo De todo Era Era siempre El juego agresivo Donde sometíamos A veces Equipos grandes Y terminábamos Tal vez Pidiendo 1 a 0 O tal vez Ganando el partido Pero a veces También Donde se flackeaba Un jugador O por fuerza física Que yo a veces Medía Y decía Jugamos El primer partido Bárbaro Ganamos El segundo Ahí también El tercero Flackeamos Porque nos quedábamos Casi sin fuerza Por el agonismo Y el ritmo Que se le metía Al partido Que era alto Muy alto Y bueno De fuera La inteligencia De nuestra De saber Escapar para atrás Yo lo entendí Muy bien Con Saki Eso Muy bien Con Saki Con Arrigo Saki Que yo Me gustan siempre Los equipos cortos Y es la forma Que yo quiero Trabajar ahora En el fútbol Que uno ha vivido Cosas Individualmente Y también Manejando equipo Jugando Participando De ideas Defensivas Entonces Mi forma Me gusta mucho Como Como me la hizo Entender un poco Saki Y Sema Los dos Tengo una mezcla De las cosas Pero a la vez También tengo La identidad mía Que yo le he dado Algunos otros detalles Que es lo que yo quiero ¿No? Y sí Sema Para mí Significó mucho Porque fue Uno que me rescató De un momento Que negocié yo El contrato Con el Foya No tenía representantes Con mi esposa También Juntos Es diferente De lo que soy Claro Sí Sí Entonces A mí lo que me interesa Era jugar al fútbol Igual que a mi esposa Nos fuimos allá Y Fue ya Una ciudad chiquita Pequeña Pero De un corazón lindo Al menos Para esos tiempos Para nosotros Fue muy lindo Y allí Hemos hecho un gran papel En ese año Más allá de Algunos Algunos tropiezos Que tuvimos En especial Por la Copa Italia Creo que el Parma Nos ganó De locales de visitantes Haciendo unos 6 goles Que no me acuerdo Que estaba Sprila En ese tiempo O sea Lo veíamos Hasta en los sueños Lo veíamos Sprila Porque viste Y había Otro Un suizo O más Creo que no me acuerdo Estaba Brolin También En esa etapa estaba Brolin Sí Sí Claro Y bueno Ahí Nos condicionaron mal Viste Bueno Fueron partidos Pero después Hemos hecho grandes partidos Y fue ese man Que me dice Me voy a la Lazio Y vos te vas a venir conmigo Y yo digo Viste Le digo Yo Con mucho gusto Pero hay que hablar Con el presidente Y yo tenía Dos años más De contrato Entonces Yo no me quería ir Porque viste Me sentía mal Acaba de llegar Un año Bueno Habíamos hecho Un grupo lindo De muchachos También Un lindo grupo Trabajamos bien Pero ese man Me dijo Vos te venís conmigo Y yo fui a hablar Con el presidente Y le digo En el camino Dicía ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Que me quiero ir No puedo decirme eso Entonces cuando llego Me viene la idea De decirle Presidente Digo Mire Yo estoy muy bien acá Pero decida usted Lo que quiere hacer Conmigo Me dice Porque dijiste así Te vas con el sema Te vas con el míster ¿Te fuiste como agente libre? ¿O hubo otra fase por medio? No 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 Digamos Negocian ellos El pase mío Nada más Yo tenía dos años más Ahí Así que negociamos Pasar al Alasio Y así que No El presidente Tenía buenas relaciones Con esos tiempos Con Grañotti Que era el presidente Y el Casilo Era el presidente Del FOS Así que bueno Pero Hermosa experiencia ¿Viste? Como te dijo Viste Rubén A veces me dicen ¿Dónde la pasaste mejor? Yo la verdad He vivido cosas lindas En cada lugar que pasé Y no soy un tipo Que Que dio testigo Que yo no No franileo No digo mentiras No digo la verdad Las cosas La he pasado bien En tu lugar Y volvería a serlo Volvería a serlo Así que bueno Después me toca La experiencia Alasio Donde hice Me hicieron cuatro años Contrato Y después me vuelve A renovar cuatro años más Si tenía ocho años Después de estar cuatro años Sí Después de estar cuatro años más Y Bueno Y ahí en ese momento Cuando paso Del folla Alasio Me llama Vasile Para la selección Para el desempate de Australia Y ahí empieza mi historia Nuevamente con la selección Claro Porque Yo desconozco el dato Esto Me he puesto a pensar Y no se me ocurre nadie Pero creo que Sería el primer jugador De la historia del folla En jugar un mundial ¿Puede ser? Porque No recuerdo Que haya habido Un jugador Con ficha del folla No sé si estaba Brian Roy Un holandés No sé si estuvo Y también Un russo O Liban No sé si No sé si No sé si ellos Tuvieron la posibilidad De estar en un mundial No sé Pero creo Signori Que estaba en Alasio También Tal vez salió de ahí También Pero no No de ahí Fue la selección No Me ha tocado Claro Así que Así que bueno Son Son cosas que Yo siempre lo sentí Que iba creciendo Que fui en aumento Que fui en aumento Porque yo del Pisa Le pedí a Dios De llegar al Milda Fíjate Yo siempre fui Una persona Creciente De sentarme En el último asiento De la iglesia Y ahí hablar con Dios Algunos querían ir Cuando íbamos a concentrar Nos salíamos A pasear un poquito Y algunos querían Tomar un café Yo quería ir a la iglesia En el último asiento Y ahí hablar con Dios Y eso fue algo Que le pedí a Dios Y después de 10 años Pude estar allí Más allá Que llegué con dolores Muy fuertes De tendones Me condicionó Pero bueno Me gustó llegar Me gustó llegar ¿Por qué llegar? ¿Por qué me gustó jugar? Porque yo siempre los vi De lejos Estos campeones Y yo les quería saber Qué es lo que tienen estos Personas que Que viven ganando Y me di cuenta Conocer Madrid Conocer Posta Curta Conocer Rossi Y conocer Estos jugadores Que eran los primeros En el entrenamiento En entrenar Como ganando Ya estaban en el partido Con la cabeza En eso Y es una cosa Que Que uno Todavía las tiene ¿No? Y Que te transforman Te transforman En tu manera de pensar Y a veces también decir Me gusta eso Me gusta Quiero eso Y así que bueno El Lazio Lazio Después bueno Me despido El Lazio Y Fue para mí Una decisión difícil Pero sucedieron Un par de cosas Que tuve que Que irme Podía irme a Italia Pero me dijeron Que no Que no podía hacerlo Tenía dos opciones Para ir Una al Mir A la Junta Pero me dijeron Que no podía estar En el fútbol italiano Si no tenía que irme afuera Así que yo fui Elijo ir a Al Atlético Madrid Donde Saki me llama Para Para ser parte Del proyecto Y Me gustó Y Y la pasé muy bien En el Atlético Muy bien Y me decí Por qué me fui Y Son cosas Que pasaron adentro También Ahora vamos Por esa etapa Porque Porque esa etapa Sí que verdad Que Es complicada Porque yo A todos los jugadores Que habéis pasado Por el Atlético de Madrid En esa etapa Posterior al doblete Y previa al descenso Todos evidentemente Habéis pasado Las habéis pasado Como decimos aquí Canutas Porque El club está en ley concursal Se deben muchas nóminas Y bueno Es una situación Que no es nada agradable Y evidentemente Pues eso acaba Acaba penalizando al equipo Si te iba a preguntar Por el Mundial del 94 Cuando tú llegas allá Al vestuario Creo que salvo Medina Bello Que juega en Yokohama El resto vienen De equipos Punderísimos De Argentina Y de Europa ¿Tú te llegas A sentir Inferior Por venir Del Follia Por venir De un equipo Inferior No, no Porque Yo me sentía A la vez Que vos te ganas El lugar Es decir Hay mucha Hay muchos jugadores Que quieren estar ahí Dice el técnico Dice Vos jugás ahí Es decir Yo me lo gané No No te lo regalas nadie Y Entonces nunca me sentí Enferior Al contrario Me sentí útil Siempre útil Y siendo Después Uno puede surgir De la villa Puede surgir De 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 otros lugares Más De más posición Pero el tema Del talento Pienso que Uno Uno Lo 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 valora Yo siempre he valorado Lo que tengo Siempre valoré Lo que soy Eh Aún Muchas veces Hay opiniones Siempre Que quieren desacreditar Desacreditar Lo que uno es Lo que uno ha hecho Lo que no Eh Pero Que son Para mí Como dice La palabra de ese Son dardos del enemigo Son flechas Que tienen fuego Si vos te la crees No llegas a ningún lado Y pasa en la vida Siempre eso Entonces voy a decir Eh Cuando te quieren Cuando vos estás En el camino De decir Eh Estoy logrando algo Y lo tengo ahí Lo que hay que elaborarlo Y no termina acá Porque es todos los días así Eh No me importa Lo que Me han aplaudido Me han insultado Me han 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 Pero nunca Me creí Eso Yo no Nunca me colgué En los aplausos Eh Si no Siempre dije Que Eh Hay que saber Pasar por los momentos Eh Y bueno En esos tiempos Yo Sin ninguna duda Respeté mucho El profesional Que había Que 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 de gran nombre Campeones Algunos Del mundo Y en esos tiempos A mí No me costó Porque Era más o menos La ideología De esos tiempos El jugador joven Respeta al más viejo Después eso Se empezó a perder Eh Tal vez por culpa De nosotros Jugadores O tal vez Por el Por lo que se fue Presentando Como medios Y No Que fueron Eh Entonces Pero siempre A mí eso Nunca me costó Al contrario O sea Un jugador más grande Me decía Flaco Me va a buscar esto Se lo iba a buscar Y yo no podía Decirle a Ruggeri Andá a buscarme Esto Claro O sea Ya lo tenía Que Hay que respetar Los rangos Claro Claro Pero a la vez También Yo tenía El carácter Como para hacerme Respetar También Porque hay límites No es cierto En todo Pero eso Eso los jugadores De antes Lo tenían muy bien Claro Eh Así que por eso Uno se sentía bien Y respaldado Yo me Debuté en central Con Con El Diecinueve años Y al lado Del patón Bausa Eh Al lado De Cufalo Gruyo Al lado De 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 Jugadores De gran experiencia Como el Chique Conalia Otro número cinco Que eran Toda gente Ya de treinta años Veintinueve Treinta años Yo tenía recién Diecinueve Y Yo sentía Como nos protegían En la cancha Antes no había Camarita Que daban la piña El codazo Eh Y yo sabía Y yo iba al frente Como loco También Eh De esa forma Me crié Eh Entonces me bancaba La que me daba Y también la daba Eh Eh Pero había códigos Ahí Y los jugadores más grandes Te bancaban Te cuidaban Dejaban 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 Mundial 94 Y son Privilegios Que todavía Hablos En ese momento Compartí El vestuario Con Redondo Fernando Redondo Un crack De los Cracks Para mí Un jugador Exquisito Que poco He visto Como ese Y Y encima Lo agarraba Piña A la habitación Y le ganaba Teníamos Los dos camitas Y nos subíamos De rodillas Y nos dábamos Cachetadas Ahí Y Después El entrenamiento Y todo eso Y ahí Quién ganaba Pero La pasé Muy bien Eh Realmente Eh Ese fue Un grupo lindo Que Nos quedamos Ahí Con muchas ganas De De seguir adelante Nunca De esa situación Que nos pasó Y Y después O dos partidos Que vinieron Que fue Algo Exacto Del todo El objetivo Claro Porque ¿Qué pasó? Porque realmente Gané 4-0 A Grecia Grandísimo partido 3-2 A Nigeria También Ante la La complicadísima Nigeria Que luego Andaría Los Juegos Olímpicos Más adelante Pero luego Tras el positivo De Diego El equipo Se desmorona No No sé Si es falta De confianza Si es el shock De habernos quedado Sin Diego Yo creo que Con Diego El equipo Si que estaba Hecho por lo menos Para estar Entre los dos O tres Finalistas Del torneo Fue tanta Esa noza De habernos Arrebatado A Diego Yo siempre Yo siempre me quedo Con una frase Que Vilar Decía Él trabajaba Mucho Viste Detalle Vos te cruzabas De brazos Decía No se crucen De brazos Pasaba un avioncito Levantaba la vista No Esperaba que Estaba mirando El avioncito Yo no entendía Esa cosita Así que decía Yo fui Y los muchachos Me decían No te cruces De brazos No te pongas La mano Viste La costada Acá Viste De jarra Todo eso Como me estás Prejugando Médicos Y entonces yo Después de la larga Me entendí eso Porque escuché Una frase de él Que dice Al primer error Te volvés En el mundial Es así Yo preparo un mundial Que son Al primer error Te volvés Y entonces Toda la tensión Toda Toda la La profesionalidad De estar bien afilado Porque Y no te guardé nada No te guardé nada Ni que decir Queda otro partido No Dejalo todo ahí Si lo jugás Al próximo lo jugás Pero dejalo todo ahí Y creo que El equipo sintió Mucho la falta Del Diego Pero no Por desmérito Del que entró En eso Hay que tener Mucho cuidado Porque Si no Es porque había Un funcionamiento Ya con el Diego Distinto Y que después Los equipos Como Rumania Y como Bulgaria Encontraron Los goles Encontraron Los goles Encontraron Los goles Terribles Y a nosotros Por ahí Tuvimos la posibilidad No lo pudimos hacer Una temperatura Muy alta Jugando Y era para los dos Era para los dos Pero viste Cuando vos te metían Un gol Se te hacía Cuesta arriba Todo Tenían que ir A buscarlo Y mirarse Eran las dos La tarde Y el sol El sol quemaba Era para morirse No te morías Porque éramos jóvenes Nosotros Pero Sabés lo que era Contra el aire Y te encontrás Con el gol Así Y después Bueno Contra el golpe Y te hacen el otro Bueno Son Como te dije Son situaciones Que Bueno A mí me pareció A esta altura No le busco nunca Si jugamos bien Los partidos Los últimos Si no Me quedé Con las ganas De decir Teníamos posibilidades Teníamos Hasta los italianos Me acuerdo Que Como yo ya los conocía Algunos Ya no Decían Claro Tenían toda la posibilidad Decían los favoritos Ustedes Imagino Para que Se pintaba bien Se pintaba bien Además Tenéis La mala suerte También De enfrentaros A las dos Revelaciones Del torneo Junto con Suecia Que son Bulgaria Y Rumanía ¿Quién te impresionó más? ¿Estoy Choskov O Hagi? Los dos Prácticamente En el pico De su carrera Los dos Se enfrentaron Contra vosotros Sí Pero igual Igual estaban Rodeados bien Tenían Un buen equipo Eran muchos jugadores Que estaban Ya llegando a Europa Que estaban Casi todos Jugando en el equipo De Europa En Grecia Y ya estaban Bien afiladitos Los muchachos Estaban bien armados Me acuerdo También No me acuerdo Muy bien los nombres Pero viste Jugadores que ya estaban Habían pisado el Fogia Habían pisado el Grecia Habían pisado Ya estaban jugando En toda Europa Ya algunos jugadores De Bulgaria Estaban Por ejemplo Balacó De Rumania Estaban los Popescu Estelea Había Había gente Muy potente Sí Sí No El equipo Era muy válido Pero creo que Nosotros No pudimos No pudimos revertir La situación Sea porque sea No sé Si nos faltó El Diego O qué O otra cosa Sin ninguna duda Nos faltó Algo quedamos Fuera El Alaccio Como habíamos estado Repasando El primer año Sus campeones De Serie A Después de un tercer Y un cuarto puesto Las inversiones Del presidente Caragnotti Fueron fuertes Pero creo que Os faltó convicción Y fe Para lograr Ese escudeto Que estuvisteis Ahí rozando Tanto tiempo Porque es verdad Que inversiones Del club Sí había Pero al final Por una cosa O por otra Sientes Y no le alcanzaba Yo creo que No nos alcanzaba Después Hay nombre Hay todo A veces uno Arma nombres Y hay que Arma el equipo ¿No? En esos tiempos Me acuerdo Teníamos los nombres Todos Pero había jugadores Realmente Hicieron diferencia Y si uno puede nombrar Pavel Nedved Aaron Winter Voxic Allen Voxic Thomas Doerr Paul Gascoigne Mirá los jugadores Que han pasado Por ahí ¿No? Pero nos faltaba Siempre el último paso ¿Viste? Y esa es La mentalidad Del gran equipo La mentalidad Del ganador Es haber ganado Los partidos Cuando es el momento Entonces Ahí Una Juventus Nosotros lo matamos Entonces Los equipos Te lo ganan Sus partidos Entonces Pero eso Lo tenés que lograr Como equipo Esa solidez De cabeza Que pasa más Por la cabeza Que tanto Es difícil Y Esa vez Están en el partido Salí a la cancha Y a veces Nosotros Nos flackeábamos Ese momento Nos pasó Que llegamos Segundo Tercero Y no sé El otro También por ahí Se quita Los tres campeonatos Con el Seaman Me dio pena Porque realmente Se trabajaba bien Algunos dicen Seaman trabajaba mucho A mí me encantaba Que Manuel Por la causa Yo quiero estar bien entrenado Toda la vida Que se está bien entrenado Y Seaman Para mí Es un técnico Que entrena bien Ahora el que no quiere correr Que vaya a otro lugar El fútbol Se trata de correr Y de mentalidad Y creo que hay veces Hay veces Que hay jugadores Que vos ya le ves Que no va a faltar algo Por esa cabeza Que no le gusta hacer Lo que hay que hacer Y Mientras no te lastimen Vos entrenar Ahora si El entrenamiento Te lastima O otra cosa Pero nadie Llegaba lastimado Todo llega a miedo Y Entonces Mi cosa Sí Yo Gracias a Dios Pudimos ganar La Copa Italia Le dejamos Yo Me fui Se dejó en la puerta La Supercopa Me fui al Atlético Madrid Gracias a Dios Pudimos jugar Peleamos el descenso Ese año Famos bien Ganándole a la Coruña En la Cancha de ellos Al Real Madrid En la Cancha de ellos Es decir Hemos hecho Partidos increíbles Después perdíamos en casa Con el equipo Más chico Que era donde se pierde Que era donde se pierde La competición Y después jugamos La final de la Copa al mes Que la perdimos Contra el Valencia Y Y bueno Después sucedió Un par de cositas Ahí A veces me gusta hablar A veces no Y Bueno Yo me molesté Con el Atlético Madrid En un momento Porque habíamos jugado Un año tremendo Situación Salido de una situación Complicada Y no quería pasar de nuevo Por eso Y Fue algo así Me quedó Sí Estaba complicado Aquella etapa En La Lazio Sí que es cierto Que cuando tú llegas En Gascoigne Está lesionado gravemente Y luego se va No sé si llegáis A coincidir Algunos partidos En el campo Pero tú ¿Recuerdas alguna anécdota De Gasco? Algunas que no se pueden contar No No Gasco Daba que hablar Todos los días Pero Lindo personaje Un crack He visto Pocos jugadores Como ese Un crack El temperamento Lo jugador Que era Pero Tenía un Defecto ¿No? Que en esos tiempos Pasaba un poquito De De problemas Lo que si llegó A lesionarse De esa manera Fue porque no estaba Con la cabeza bien Era un corazón De león Un corazón De león Cuando se recupera La pierna Le pedía yo Por favor No me está tan fuerte Pero no había hecho Y al tiempo Ya lo tenía Trabando En el suelo Levantándose Cómico Aparte Jugador cómico Y A nosotros Nos divertía Pero Por momentos Hacía cosas Que Complicaba al técnico Lo tenían que echar En el aviento Y no se quería ir Y cosas así Pero bueno Son situaciones Que Anécdota Que Estuve En una Viste Que no la puedo Contar No sé cómo Contar Pero simpática Pero viste Siempre tiene algo De Algo de Rap Viste Te cuento una A ver si Estábamos en un Restaurante En Villa Fleming Yo había ido Con mis suegros Y Con mi esposa Y estábamos En el restaurante Y cae Paul Con los amigos Dos amigos Que andaba siempre Él Uno le decían Al Jimmy Le decían Al Jimmy Él le andaba Por todos lados Y me dice Apenas Entra Y dice Oh Chamó ¿Cómo te vas? Saluda a mi esposa A mi suelo Y se acomoda Por allá Y empezó Bueno Empezó Hicieron su cena Ahí tranquilo Y antes Y antes de irse Sale caminando Jimmy Por adelante Viste Para hacia la puerta Y ellos pasan Por delante Nuestro Y me dice Llamó Llamó Mirá Mirá Se va de atrás Y le baja Los pantalones En medio De un restaurante Y el otro Levantándose Los pantalones En medio De un restaurante Y mi esposa Me estaba mirando También ahí No Viste Encima que son Son blancos Todos Viste Y así Que uno Argentino Inglaterra Viste Pero a mi Viste Cuando vos Te dicen Por esa persona Ojo Que jodida Yo me saco La duda Solo de la gente Se refiere así Voy Me acerco Comparto Y Porque tal vez El que te dice eso El genio Del torcido Lo tiene él Que ver más la gente O ha hecho cosas Pero yo Con la gente Siempre me saqué Las ganas Digamos Una vez Uno me dijo En la selección Dijo Bueno Puedes andar bien Con Dios Y con el diablo Me dijo No Yo ando bien Con Dios ¿Por qué? Porque uno Dice Trataba A las personas Que a él No me caían bien Yo las trataba Igual que Con los que me caían bien Yo ando bien Con todo No tengo problemas Puedo tener diferencias Y las aclaro Porque a veces Me puedo equivocar yo A veces él Pero Hay que tratar Yo siempre creí Que la persona Madura Hace el paso Más grande Para el encuentro De la simulación Y A mí me gustó Siempre Me equivoqué Pido disculpas Y si no ando bien Con una persona Trato de encontrarla Andar bien Pues esto se trata De convivencia Y más cuando Tienes que salir A cancha Juntos Sin embargo Por ejemplo Es mi manera De pensar Claudio Ranieri No estuvo nada Acertado contigo Te lo digo A mi forma De verlo Personal Tú hiciste Un gran sacrificio Renunciando A la Copa América Del 99 Si no recuerdo mal Para ayudar Al Atlético de Madrid A intentar salir De esa situación Y él Y él en alguna ocasión Sí que te llegó A criticar Públicamente Después de que El equipo Hubiera perdido Nombrándote Cuando eso Creo que no se debe Hacer nunca En un vestuario ¿Es fue el principal Culpable Aparte de la situación Del club De tu salida? No La verdad Yo Ranieri He tenido Alguna diferencia A mi no me gusta La persona Que Pero lo respeto Mucho como técnico Siempre Lo he respetado Después Por ahí El El no saber Hablar español Muchas veces Lo llevan También A expresarse De algunas cosas De alguna forma Que Para él No ofensió Pero para nosotros Sí Y Bueno Yo Una vez Me fui de entrenamiento Por ese tema Por ese tema Con él Pero después Me convocó Al vestuario Y lo aclaramos Rápido Yo le dije El porqué Me dijo Ningún problema José Perfecto Te entiendo Es perfecto Listo Ningún problema Yo no No me gusta Trabajar así Y más si hay periodistas Al lado No me gusta No me gusta Yo Usted me quiere decir Algo a mí En la cara O a mis compañeros Nos dice Acá En donde Tienen que ser En el vestuario Y no Delante De toda la gente Delante De todo No fue Sería Referido a mí Sino Era la forma Que él Alentaba Al equipo Como fue Y a mí No me gustó Las palabras Que usaba Pero después Si habló mal De mí No sé La verdad Que yo No me enteré De eso A mí Yo sentí Siempre un afecto Muy grande Por la afición Del Atlético Madrid Me dolió Me dolió Salirme Porque la gente Me encontraba Por la calle Y siempre me dijo Cosas lindas Nunca Por mi forma De jugar Y eso Que estaba Ya con los tendones Convistados Pero nunca Quise ausentarme De un partido Al contrario Saki Siempre me honró Por mi forma De jugar Delante De los compañeros Y todo Y después Si él Dijo algo Tendrá sus razones Pero Pero yo Lo que a mí Me Me despedó El Atlético Fue una conversación Que tuve Con Gile Gile Esas son cosas Que quedan Conmigo Porque él No está La otra persona Y Y lo respeto Mucho Pero Una de las cosas Que no entendía Era porque había Tantos centrales Se hizo allá La Gamarra Santi Torrici Y no teníamos Delante Entonces Estaba Jimmy Estaba José Mali Que ya se iba Al Milan Estaba Correa Que estaba lesionado Kiko Que estaba lesionado Entonces Son cosas Que uno Digamos En situaciones Con los que vivía Atlético En ese momento Que nos faltaba Poquito Para encaminar Las cosas Pero A mí me pareció Que cerraron cosas Y se lo dije Y nos cayó bien Y ahí nos dividimos Nada más Pero bueno Después Otra forma De conversación Que Como te digo La prefiero mantener Conmigo Evidentemente Jugaste el Mundial Del 98 Tu segundo Mundial Tras la Olimpiada También ¿Cómo recuerdas Tú ese Mundial? Porque para mi juicio Es el Mundial Más potente De todos los que yo he visto Creo que es el En cuanto a nivel De las selecciones Creo que es el más Fuerte ¿Y cómo Viviste tú Aquel torneo? Evidentemente También cómo viviste El duelo Con Berkham Y con aquel golazo ¿Cómo viviste El torneo Y el partido Con Holanda En particular? Sí Habíamos jugado Muchos partidos En ese tiempo Y yo llego Llego Cargado Y La última semana Antes de ser Convocada La selección Para ese Mundial La pretemporada Me lesion Me desgarro Fue justo Antes de la final De la Copa Italia Con la Lazio Y No No Creo que No Creo que fue Con el Atlético Madrid Perdón La Copa del Rey Creo que me lesionó Bueno Tengo duda Me recuerdo ya Entonces Llego Al 98 Llego al 98 Ya Un poco resentido Y Pero Pasarela Dice Que venís igual Me dice Igual Hacés la pretemporada Te recuperás Así que yo entro Y bueno Llego Me acuerdo Y empiezo Después a jugar Físicamente Me recuperé Justo Pero bueno Son El partido De Inglaterra Fue durísimo Fue muy duro Porque nos llevó A la larga Y fue Desgastante Gracias a Dios Terminó Insistosamente Bien Y Después con Holanda Estábamos cantando El himno Y mis piernas Me hacían No tenía Toda la fuerza Pero era igual Ponerse Con esa disposición De todos Así que Jugamos un partido También duro Fuerte Y A veces uno dice Ah Lo cruzaron Y perdemos por eso ¿No? Fue una situación Que no Uno dejó mal parado Y le hicieron el gol Le hizo el gol Y Uno como siempre Te digo la frase Lo pagás En el mundial Un error Lo que pasa es que Un error Ante Vercan No es tan error O sea Un tío que controla Como lo controla Regatea No Si uno Uno le da Ese tiempo Al goleador Vos pensás Como los italianos Uno A veces De acá de Sudamérica A mí te miran No A veces tienen la virtud Del europeo Como de definir Un tiempo O dos tiempos Que no le da El tiempo Al jugador Y estos no son jugadores así En todos esos jugadores Careca Te llega Pum Te la clavan Al vuelo No te dejan pensar Y un SD Esa cosa Le picó adelante Y te la clavaron Bastitud A lo mismo Entonces Uno sabía Que tenía que ver Con esta clase De jugadores El mismo Klisman Son jugadores Que Vos sabés Que en esos tiempos Tienen el arco acá Entre cejas Y Entonces Tal vez nos pasó eso Y Nos quedamos afuera También de ese mundial Después me toca El último También Que empieza En el 2002 También Son situaciones Perdemos Con Inglaterra Un a cero A mí me toca Jugar el último partido Y fue un partido Que tuvimos Para hacer gol Y no lo pudimos hacer Nos quedamos afuera Y fue un solo tiro De hecho Que hicieron el gol De tiro libre Es que esa fue La clave De ese torreo Yo creo Yo creo que Os faltó Generar Fútbol Porque es verdad Que defensivamente No estabais mal Creo que recibisteis Dos o tres goles Nada más Pero ofensivamente Marcasteis los mismos Os costaba mucho Crear juego Verón Que fue Uno de los motores Del equipo Tampoco estuvo Muy acertado Sobre todo Ante Inglaterra Creo que El problema Del equipo De Bielsa Fue precisamente La creación Que es en lo que Bielsa Más o menos Es lo que quiere enfocar Y uno Empieza a tratar Desde el lado periodístico A encontrarle Las vueltas A las cosas Se habló De Del castigo Que se le han dado A los jugadores En esos tiempos Realmente que Se han jugado Muchos partidos Todos los jugadores Casi De la Argentina Fueron protagonistas Ese año De muchas cosas Y hasta lo último Tuvieron Después hablaban De la pretemporada Mal hecha Yo la hice En Lazo Y nada que ver La hice Con Bielsa Y a mí me pareció Bárbaro Porque fue muy inteligente Fue un regenerativo Al principio Después fue Un más Y dándole más Para llegar Al mundial Lo mejor posible Y no a todos Por inteligencia Fue tratando Cada jugador Porque no todos Estaban en la misma Situación Y entonces Esas no son No son No son cosas Que Que Bielsa erra Sino Después Son cosas Que sí El rendimiento Bajo De algunos Puede pasar Más allá De los físicos Porque nos hacen Las cabezas De cada uno Y que Yo lo todavía Vi jugar a Boca Y aquí Que queda afuera La Libertadores Y bueno 3 a 0 Le ganan Pero Y todos dicen Qué mal partido Y ya Al jugador Le caen encima Ya al técnico Le caen encima Y si No tenés derecho De jugar un partido mal Es decir Humanamente Parece que el jugador Fuera No se puede equivocar Y a veces Me ha tocado a mí Jugar partido Y hablarlo con los compañeros Estamos mal Viejo Vamos a reaccionar Qué está pasando Y vos le querés Entrar la vuelta Y no la encontrás No sé por qué Porque parece algo En el aire Que se respira Y no podés levantar Y viste Te condicionan Y te clavan un gol Y vos decís Cómo carajo Salí de esta Porque después Lo ves tan lejos Al arco Y vos lo ves Que no Y algo pasó Algo pasa Y sucede En esos momentos Son momentos Vos sabés Por eso Te digo Viste Los partidos Se administran Y se ganan Y vos tenés Que evaluar Todas estas cosas Cómo estamos Ante todo Cómo estamos Nosotros Porque después Viste Un momento Que te sentís Bárbaro Que decís Hacemos tres Hacemos cuatro Y a veces Y a veces Vos frenás La mano Porque ya lo ves Que estás superior Que estás bien Que ganás el partido Todo Pero hay momentos Que vos decís Anímicamente No estás bien Y a veces Un contacto general Y a veces Son dos o tres jugadores Pero a veces El lateral derecho La rompió Al otro partido El otro partido Después Capaz Es un desastre Y voy a decir Así que Son Son cosas Que bueno El fútbol El fútbol Se trata de esto De un deportista Que es de carne y hueso Como todo Solamente Que a veces Es de grupo Y no es individual Y entonces Uno tiene que saber Entender los momentos De cada uno Y el técnico Tiene que estar en todas Tras lograr La Champions Con el Milan 2003 Fichas por el Leganés De Green Bank Que estaba haciendo Ahí una especie De proyecto Leganés argentino Con Pekerman Eso Fue muy comentado Aquí en España Porque es verdad Que llegó un momento Que incluso ya Si juega con unos argentinos Siempre tendía Green Bank Y cómo era Ese equipo Claro Entiendo que ahí Matecito Con la cumbia Rato muy nacional Todo La verdad Me encantó El ambiente Pero Nos faltaban Algunas cosas Importantes Para que un equipo No teníamos De entrenar A veces Pero Yo venía del Milan No tengo problemas Nunca Gracias a Dios Tuve problemas Porque ahí encontré A Pekerman Para mí Uno de los Las personas Más increíbles Aymar Técnico también Que me gustó siempre De forma Cada Técnico Tiene su idea Pero tiene su forma De comunicar De transmitir Y entonces Entonces uno Uno tal vez Este técnico Trabaja Que lindo Que trabaja No Hay gente capaz Que sabe discernir El jugador De Sacarle lo que tiene Y acomodarlo Junto Y eso es una virtud Muy linda No solamente Trabajar Tácticamente Técnicamente Sino También el saberlo Acomodar Como una pieza De ajedrez ¿Cierto? Y Aymar Tiene esas cosas Y la forma De comunicar De convencer A un jugador Le gusta Y yo Encontré gente Bárbara ahí Estaba todo Como para Para poder encaminarse Pero A mí estructuralmente No convenció Porque teníamos que Todos los días Saber ¿Dónde vamos a entrenar? Terminamos entrenando A veces en la plaza Corriendo en la plaza Y yo quería Es decir Yo soy técnico Y yo quiero Lugares reales Yo trabajo Quiero situación De partido Como si no tengo Los espacios reales ¿Cómo trabajo Con situaciones de partido? Teníamos una sola cancha En el estadio Que no se podía usar Porque tenían que preparar Porque tenían que bailar ¿Y a dónde íbamos a trabajar? Y así Tuvimos muchos inconvenientes Y yo Yo La verdad Llegué Con unas ganas Bárbaras Pero Me lesionó Siempre me lesioné Tenía el sol Castigado ya Y cuando quería empujar Sentía un pinchacito Y me condicionó Todo eso Lo puede hacer Más que eso Porque la verdad Estaba con unas ganas De poder dar una mano Porque el grupo Estaba barato Lindo grupo Lindo grupo De chicos Españoles Y argentinos La mayoría argentinos Pero los españoles También se sumaban Bárbaros Estábamos muy bien En el vestuario Y después Existían todas las condiciones Pero bueno Se empataba demasiado No se podía ganar Se empataba Se empataba Y eso Condicionaba mucho Y bueno Después sí Había que entender Había que entender Dónde está En España Que vos sabés Que el fútbol español Uno tiene que tratar De contrapopiar rápido También Para sorprender O si no Se acomodan rápido Y son cosas Que uno Como argentino Es un proceso También que lleva A la cabeza El jugador Algo muy gracioso Te cuento Lo que me pasó Estaba entrando Como tienen ustedes Siempre esa gente Gritona Ese Que dice Chamó Chamó Y grito Chamó Chamó Ese Comprate un bastón Así que Una de esas cosas Ya me hizo entender Que Me parece Que no estoy Para más Y así que Por ahí Ya viste Dije Voy a tratar De recuperarme Físicamente Le dije Yo hice un contrato Le dije Mira Yo el contrato Lo dejo Si no estoy En condiciones Para poder entrenar Y correr Y hacer Pero sí Voy a estar Al lado del equipo Voy a seguir Con ellos Trabajando Igual Tratando de recuperarme Todo No puedo Cobra un peso No quiero Y así que Bueno Fue eso Pero bueno Nos faltaron Cosas Pero no gente Yo no creo Yo no creo Que Cuerpo técnico Cuerpo técnico Había Nos faltaron Cosas Que suman A la salud Que suman A la salud De un proyecto Pero no Para mi cuerpo técnico Había de zona Si tenías A Peckerman Tenías Aymar Tenías Los acompañaste Al mar Y Me está Saltando un profe Que también Muy válido Estuvo en la selección Argentina Dice Todo Estaba todo Pero Viste Cuando uno Tiene proyectos Tienen que saber Cultivarlo Y Llevarlo Y darle Todas las posibilidades Para que Para que se defienda Bien Si no Si no se lo da A veces se opaca Eso Y Eso es para mi Lo que pasó Pero me alegra Verlo ahora Me alegra verlo bien Primera Viste A mi Eso me alegro Cuando me enteré Que habían ascendido Y todo Que se Están ahí Y ahora Descendió este año Estos últimos meses Descendió Ahora están En la Segunda división De hecho Hasta el año Pasó que descendió Era el único equipo De la historia de primera Junto con el Athletic Club El Real Madrid Y el Atlético de Madrid O sea Perdón Y el Barça Que no habían descendido Primera Porque solo había subido Pero este año Ya cayó a segundo Bueno Pero Yo lo he visto jugar muy bien Y Trabajé Han hecho partidos duros Y La verdad que Bueno Son cosas que pasan En el fútbol Y más a los equipos Que Que tienen Digamos Eh Digamos Eh Que conseguir Una solidez Una madurez En el tiempo Que No se hace fácil Porque es Eh Los equipos Para sostenerse Hay que Hay que encontrar eso La solidez Y Bueno Eso Eso Tiene distintas Visiones ¿No? Eh De los que lo manejan Y cuando vuelves a Sí Y cuando vuelves a Rosario Para retirarte Me vengo Me vengo De vacaciones Yo ya Estuve con Lorenzo Buenaventura En En Cádiz Cádiz Vive por ahí Eh Y Porque lo conocía Desde Atlético Madrid De la selección Y Muy talentoso El tema Es ilusional El tema de 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 articulación Y todo Y le digo Lorenzo Me voy para ahí Quiero que Trate de Darme una mano Con este tema Así que me instalé allá Estuvimos ahí como dos o tres semanas No me acuerdo Tres Un mes Creo que estuve Me encantó Lo que Tuve con él Que Volvía corriendo Por la playa ¿Viste? Sabes lo que es Estimación para un futbolista De poder correr de nuevo No tener dolores Así que Me pareció Excelente Lo que me logró Lorenzo Gracias a Dios Conocí su familia Hermosa también Y Y Y lindos lugares Con ella Así que Y después de ahí Me fui de vacaciones A A Argentina Y cuando llego acá Una vez me dice Me dice Flaco Venga Toma un café Y cuando voy Estaban dirigiendo Don Ángel Con Pufalo Russo Al equipo Y Y así que me tomé un café Con ellos Y después Ya me invitaban a cenar Y me tomé un tintillo También Y Y en medio de eso Ya me proponen De volver Y cerrar la carrera acá Y yo físicamente Estaba entrenando Bien Estaba Me sentía bien Con las piernas Y todo Y bueno Y volví La verdad Mariela A mi esposa Les dolió mucho Dejar España Estábamos Estar al lado Así Queríamos comprar En una casa En Las Rosas Por ahí Ya con los chicos En la escuela Algunos españoles más Porque hablaban español Viste Márbolo Y después Estaba muy feliz Pero bueno Decidimos un poco Venir por acá Por el tema de la familia Que son muchos Y después también Por la idea Que yo tenía De desarrollar En el fútbol Y así que bueno Tomé ese café Con Don Ángel Y esa cena ahí Que me convencieron Y hablé con mi esposa Y dijo Bueno Con lágrimas Pero Lo hicimos Y nos vinimos Para acá Y así que Cerré mi carrera Aquí También Me fue algo Parecido a Leganés Porque Cuando estoy Terminando la pretemporada Me pongo a correr A la altura De los pibes Yo con mi genio Y traté de hacer La pretemporada A un ritmo muy alto Y me lesionó El último día Las piernas Por arriba Y ahí empezó También El tema ese Y bueno Jugué poco partido Pero realmente Yo siempre cuento El gran aplauso Que me dio la gente Cuando entré Cuando debuté En Central Y fue para mí La despedida más linda Porque Todo el estadio Me aplaudió Y Bueno Muy agradecido Después de tantos años Después de tantos años Así que bueno Y acá estamos Después Con la idea Siempre del fútbol Decidí de trabajar El técnico Y eso fue La dedicación En estos tiempos Y ya empezar Ya empezar Ya estoy Adelante Con este Proyecto Y Con ganas Y me gusta Viste Y me gusta Me encanta Tratar de De convencer De comunicar Al jugador Lo que uno tiene Y bueno Sacarlo a la cancha Como uno lo siente ¿Estás en un proyecto Más de tipo de charlas Y formación? Yo ahora Ya He empezado Como Coordinador De Coordinador así De General de Inferiores Después Ya empecé A dirigir La reserva La primavera Sería No sé Ustedes En la primavera Sí Eso es El genial Y después Ya Fui el segundo De técnico También Tuve la primera En mano También Tres Cuatro Partidos Después No me fue También esos Partidos Pero El equipo Lo sentí bien Más allá Empaté uno Perdí La sudamericana Y después En campeonato También perdí Otro partido Pero Me gustó Me gustó Lo que encontré En ese momento Siempre Lo que uno Busca Es saber Si comunica O no comunica Si está a la altura De decidir cosas Y después Me puse a trabajar Con Cufalo Cruz Como segundo Un técnico Aquí de central Y también Con Almeida En el proyecto De River Como segundo técnico Junto a Mato Y a Roa Y bueno Después ya Me decidí Solo De trabajar Y tomé Libertad Del Paraguay Y así Gracias a Dios Me fue muy bien Hice dos campeonatos Uno Llegamos así Tercero Primero Y segundo Campeonato Bueno Estuvimos libertadores Perdimos contra el gremio El primer partido El gremio Se lo ganamos Y después ya Nos ganaron ellos Y nos dejó afuera Como es Y ahí batimos Algunos records También con Libertad Que fue muy lindo Llegamos segundo En el segundo campeonato Y ganamos la Copa Paraguaya Así que Fue un debut lindo Para mí Como técnico Y después Nos metimos Dentro de casa Con este tema De la cuarentena Que se transformó En algo muy largo Y que bueno Que ahora están las cosas Muy complicadas Con el tema del fútbol Prefiero estar en casa La verdad Por ahora Y ver más Ver más adelante Que estas cosas Se tranquilicen un poco O se Desaparezcan La verdad Le pedimos adiós Y poder seguir adelante Con todo esto Es algo Que no La apasiona Y bueno Y también con Batistuta Estamos viendo Algunas cosas Y Batistuta Tiene ganas de dirigir También Ahora un poco Los pies está mejor Ya que tuvo Ese proceso También de arreglarse Con todo eso Y esa situación De salud Y ahora está Con ganas De agarrar algo Vamos a ver Qué pasa Somos muy amigos Con él Son los amigos Veteca al fútbol Queremos muy amigos Con Almeida Con Sensini Con Batigol Batigol Es uno de los más Que estoy cerca Y bueno Así es Así es Después Amistades por todos lados Gracias a Dios Bueno La última pregunta Que te quiero hacer Es El top 3 De delanteros Más complicados Que te han marcado Que te han tocado marcar Es difícil Yo he tenido Que marcar Jugadores Como Zamorano Como Batistuta Mismo Pero también Marqué esos Anonimatos Que a veces Que era El delantero Del Pachinza Rapidísimos Chiquitos Viste Y vos fíjate Yo empecé A entrenarme Cuando era pibe Todos entrenaban Con el más grande Para alcanzarlo Yo entrenaba Con el más rapidito Y chico Porque de esa forma Yo sabía Que era un defensor alto Tenía que bajar El centro de gravedad Y aprender A quitar De la pelota A sus jugadores Entonces De esa forma Aprendí a marcar Los grandes Los chiquitos Y a veces No quiere decir El de gran nombre Que te va a dar Más problemas Si no El jugador Inteligente En movilidad Y que lo saben Encontrar los compañeros Y yo sí He encontrado Jugadores De gran nombre Que me han dado Mucho trabajo Y otro De no tanto nombre Que también Pero muchas veces Depende de uno Cómo está Pero He disfrutado De lo que es Ser defensor He sufrido La he pasado bien La he pasado mal He tenido el buen partido O el mal partido Después Nombro Tres jugadores Que realmente Inquietaban Batistuta Zamorano Y otros Podesid Me decía Y Pipo Insagi Cuando yo Yo lo marcaba A Pipo Insagi Lo encontré En el Mila Pipo Insagi Me decía Cuando lo encuentro En el Mila Terminamos siendo amigos Ahí Me dice Flaco Yo tenía un miedo Cuando jugaba con vos Dice Mierda Entre comillas Porque es guapo Pero yo no le cedía Nada Yo ya lo conocía Pero Es peligrosísimo Hasta Christian Bieri También un jugador Y así A veces me resulta Incómodo Nombra Porque Te dejas Algunos Fuera Seguro 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 Cuando enfrentás Al Real Madrid Cuando enfrentás A Barcelona Y otros equipos No son tan importantes Así como La historia Que tienen Esos equipos Pero de jugadores Que Me acuerdo En La Coruña También Miraba el equipo De Beto En el medio campo Otros brasileños Y te preocupaban todos Te preocupaban todos Pues Por nuestra parte La charla La podemos dar Ya por finalizada Ha sido un enorme Placer tenerte aquí Con nosotros Disfrutar de tu Vivencia Así De esta Pedazo de carrera Y nada Agradecerte eternamente Pues tu Amabilidad Y tu simpatía Y nada Desearte que todo Te vaya bien Lo mayor De nuestros Deseres Para tu futura La carrera Como técnico O como lo que Surgas Y sobre todo Mucha salud Y bendiciones Para toda la familia Rubén Agradecido Estoy yo En especial A tu país Y siempre Siempre digo Que uno Es tan agradecido Como argentino De haber Sido tratado En otro país Con Una excelencia Tremenda Que uno las extraña Y uno de esos Fue Madrid Que fue Para mí Algo muy especial Pero también Italia También Así que Uno más que Agradecido Por eso Como te digo Es placer Para mí Siempre Charlar De fútbol Y demostrarle A la gente Que uno Siempre Se demuestra Agradecido Por lo que Me ha hecho Vivir A veces Cuento A mis hijos ¿Sabes lo que Me encantaban En el No podamos cruzar Esto es lo que Es el deporte Del fútbol Un abrazo Muy fuerte Un placer También Bueno Un gusto De fútbol De fútbol